La carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados, cuando seguíais el proceder de este mundo según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación, y por naturaleza estábamos destinados a la ira como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. En efecto, estáis salvados por pura gracia, nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir, somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, uno de la muchedumbre le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió, Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y les dijo, Estad atentos y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno abunde en bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba para sí, ¿Qué haré? Pues no tengo donde almacenar mi cosecha. Y dijo, Esto haré. Destruiré mis graneros y los construiré mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces diré a mi alma, Alma, tienes ya muchos bienes almacenados para largos años. Descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche te pedirán tu alma. ¿Y lo que has preparado para quién será? Así es el que atesora para sí, y no es rico ante Dios.